Muchachos, bienvenidos. Este video es más bien para avisarles que este próximo domingo en mi stream de Twitch voy a estar sorteando 3 copias de Escape from Tarkov. Se viene el wipe y es un excelente momento para comenzar a jugar Tarkov ya que absolutamente todos los jugadores de Tarkov empiezan desde cero. Creo que no existe mejor oportunidad para arrancar a jugarlo. Entonces, por eso vamos a estar haciendo este sorteo ahora. Le voy a dejar mi Twitter en el primer renglón de la descripción de este video y van a ver un tweet con las instrucciones para poder participar del sorteo. Así que si tenés ganas de jugar Tarkov y bueno, no lo tenés, entrá a mi Twitter, seguí las instrucciones y bueno, estate por el stream el domingo y quizás podés ganar. Nunca se sabe, amigo. Así que les dejo este videíto corto, más bien para avisarles eso y les dejo una buena partidita en Factory. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Quiero agarrar, entrar a Factory con una migan y hacer pedazos de todo. O sea, las paredes, o sea, la fábrica entera se viene abajo, te digo. Como mínimo. Ay, qué munición de mierda usa esto, boludo. ¿Reiniciar el PC? No, pero ya está bien, creo. No voy a reiniciar la PC. Voy a sufrir, pero la PC no la voy a reiniciar. No voy a cortar otra vez el stream. 90 balas de esto. No, dame 120. Cago en la hostia, tío. Venga ya. Bueno, vamos sin música porque no quiero minimizar el juego. Osiris acá sufriendo. Problemas de rendimiento. El juego no me captura. O sea, hoy está todo mal. Usa las RIP. RIP me van a hacer a mí ahora. Solo falta que se te vaya la internet, que se te vaya la luz. Lleva para repaquear. Me olvidé de agarrar para repaquear. Pero agarramos el arma de alguien y... Me olvidé de llevar Painkillers. Voy a tener que volver. La puta madre. Voy a volver porque sin Painkillers no voy a andar todo el mapa rengueando, boludo. ¿Esta es la tuya? Uy, amigo, ojalá. Ay, no. Una puta de M4 ahí. Player muerto. De la M4 creo que está abajo, si no me equivoco. ¡Cada, coge! ¡Cada, coge! ¡Cada, coge! ¡Estoy v the! ¡Estoy v the! Hay otro arriba creo Si Hay otro arriba Creo que es el de la M4 Se metió en baños Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón que no lo estés leyendo ahora boludo Estoy full concentración Estoy tratando de sobrevivir Y queda uno más eh Esto de puta boludo Chichis Vamos Están dando medio lagueados Yo sé pero Vamos nomás Que nani na Verga Amigo